¡Hola, hola gente! ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Soy Hippie Low, acá desde el Parque Ruso, el departamento de Canerones, Uruguay. Este lugar maravilloso, lleno de árboles, que invita a respirar profundamente, porque acá sí cae aire puro. Soy Hippie Low y vengo a traerles una clase, una micro clase de gimnasia para sentirse mejor. Lo primero que tenemos que hacer, porque yo soy instructor de la Pituitaria Internacional, un profesional de lujo. También, no sé si verán este movimiento. Soy profesor de artes marciales, una pequeña demostración para ustedes, para aprender a defenderse contra hombres o mujeres que de pronto son un poco violentas. Hagan gesto facial, que esto asusta a la gente, asusta. Mueven mucho todo esto, que el que los ve, el maleante, dice ¡Oh, Dios mío, ¿qué les pasa? Se asustan de la cara. ¿Vieron? Esa es la patada media. Esta es la patada, la patada, sin furcio, ¿eh? La patada al estilo Jean-Claude o Galletito Bandón, mirá. Y hacen un giro así. Repito, patada y golpe. A ver si lo empoké, como me salió bien, lo voy a repetir, me dio idea, ¿viste? Y este golpe, este golpe, así, lo rompe todo al agresor. El agresor, les voy a mostrar un poco, hace así el golpe, mirá. Y se cae para atrás, y ya está, ya está. Y entonces después respeto. Después los agresores... Y se portan bien, y se acaba la violencia. Y yo les quise enseñar, yo que soy hippie low, hippie low. El hombre con más hippesa del planeta, con más onda, miren, me va muy bien. Con las clases, con el karate, me va a contratar para una película. El director de cine, Fernando Moreno, me va a contratar para una película. La patada voladora y todo eso. ¿Saben lo de la patada voladora? Hola, ya sé, ya sé. Todo el mundo me saluda, porque soy, la verdad soy famoso. Yo, mirá, mirá, mirá esto. La patada voladora te voy a enseñar cómo es, a ver si me sale, mirá. La patada voladora, después, vos ponéle una cámara lenta, mirá. La patada voladora es esta. ¿Entendés? Sale el zapato, la patada voladora. Es como un golpe. Bueno, vamos a ponerle seriedad a la clase de gimnasia. Les quiero mostrar el avión. El avión de Tango, un avión de Tango, un avión de Tango, un granote. Surca al cielo, un uruguayo. Lo hubiera filmado si tuviera una cámara, pero no tengo, ¿viste? Ya voy a comprar una aeromodiláquica. Impresionante, no sabés, tiene botones acá, acá. Graba en un sistema nuevo, capaz que ustedes no lo conocen. El HD, también HD full. Y el 25K, impresionante. Bueno, soy, soy Hippie Low. Y vamos a la gimnasia. Vamos a ponerle música. Música, música, maestro. Vamos. Este movimiento ayuda, precisamente, a fortalecer toda la parte de hombro y homóplato. Así. Lo hacen así como yo, 750 veces. Muy bien. Ahora sí, miren. Así, así, así. Abrimos el pecho, las pechugonas, cuidarse, porque si no, abulta más. Pero, despacito, hacemos así, así. Después, hay que hacer un movimiento como el de Elvis Presley. Un movimiento sexy, un movimiento sexy, un movimiento sexy. Para, vamos a decir, mover la cintura y hacer que la cadera pueda diluirse genéticamente. Y pueda engrasar la parte, así, del cubículo occipital. Entonces, nosotros, así manejamos bien todo. Después, para ganar los hombres, si quieren ganar a la muchacha, así como yo, que las tengo todas rendidas a mis pies. Tienen que hacer en la gimnasia. Pueden ir a un parque, a donde sean. Todos ustedes pueden ser profesores de gimnasia. Todos ustedes pueden ir con las amigas, con los amigos. Y hacer lo que yo hago, es lo que yo hago, ¿ven? Entonces, ustedes, los varones, levantan un poco el saquito, el buzo y hacen así. Un movimiento sexy, un movimiento sexy, un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? A las muchachas les gusta la cura del hombre. Hacen... Enluquecen. Y ahí les piden el número telefónico, el número de línea, el telediscado internacional, todo. Y lo están llamando todo el día. Y bueno, las novias que aparecen, impresionante. Soy hippy love y yo conozco todo. Yo conozco todo. Y le he pasado, así, teléfono a otros amigos. Porque no se animan a hacer el meneo ese. Y les paso yo ante algunas, que tengo tantas, que era impresionante. Bueno, vamos a seguir con la clase. Después, el otro es así. Pongan esta cara, porque esta cara les hace herenidad a ustedes. Ustedes, herenidad. Con esto, ¿qué hacemos? Este saltito ayuda a bajar un poco la barriga, el que tenga que usarla. Desde la parte vertical hacia abajo. Baja. Y afina esta parte, los costados. Todo esto está comprobado. Occipitalmente, por mis estudios de años, años, estudiando todo esto. ¿Ves? Así. Va bajando. Baja, baja de este lado. ¿Eh? El adelgazamiento es de acá. Ahí está. Ahí está. Después, otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, es mostrarnos así atléticamente. Hacer la famosa, el rotonda rotonda. ¿Saben cuál es? Es esta. Es esta. Vea. Siempre poniendo cara al pavo. ¿Por qué? Porque entonces siempre uno mira esa cara y ese cómo se cansa. Cuando uno cansa mentalmente la cabeza, lo que pasa es que al cansarse se desgasta y pierde calorías. Solo con el pensamiento. Porque además, ya les dije, soy un experto parapsicólogo impresionante. ¿Verdad? Impresionante que solo pensar, transmito la onda cerebral a usted. Y usted piensa y dice, ah, qué cansado, qué cansado que estoy. ¿Cuántos kilos he perdido? Y pierde. Pierde kilos porque mentalmente va al baño y... Y ahí pierde todos los kilos. Bueno. Y no me queda la última parte de esto. Sigue la música. Sigue la música. Y hacemos este ejercicio. Presión. Así. Abrimos las piernas y hacemos. Con mucha rapidez. Con mucha rapidez, ¿me he entendido? Con mucha rapidez. Así. Yo voy rápido. Es que está en cámara lenta. Créame, créame. Yo me meto en su mente y le hago creer que está en cámara lenta. Que está en cámara lenta. Bueno. Soy hippie love. Y les decía, miren qué maravilloso. Vengan a los parques. Disfruten de la naturaleza que tiene el... Que me mira como diciendo, ¿qué tiene que ver el Kamehama? Y que haga así. Nada. Lo hice porque soy un ser tan sexy. Ah. Todo lo que yo hago impongo moda. Impongo moda. Soy hippie love. Hippie love. Miren qué lindo anillo para que vean. Miren. Miren qué lindo que está. Si quieren comprar uno, lo vendo. Este lo compro 30 pesos. Se lo vendo 100. Algo hay que ganar. Soy honesto. Soy honesto. Sí, muy honesto. Este reloj impresionante la calidad. Miren lo que... Esto. Ah. Esto. Uno de estos, bueno. 300 pesos. Se lo vendo 1000. Porque algo hay que ganar. Este otro. Este otro. Le tiene esa oferta. Le pone la pila a usted. Y se lo vendo 1000 pesos. Porque este está usado por mí. Usado por el director de cine. Fernando Moreno. Que es muy amigo mío. Muy amigo. Ah. Tengo una banca ahí con ese director. Uuuuh. No saben lo que es. Es bueno. Entonces. Por hoy la clase de gimnasia. Ha terminado. Soy hippie love. Pero no se olviden. Disfruten de los parques. Salgan con las familias. Salgan con las amigas. Con los amigos. Con los enemigos. Para amigarse con todos. Y disfruten de los parques. De la naturaleza. Del día. De lo maravilloso que tiene cada país. Cada pueblo. Cada zona. Cada lugar. Cada planeta. Así sean extraterrestres. Humanos. Locas. Locos. No importa. Todos salgan a los parques. Y disfruten. Disfruten de la naturaleza. Soy hippie love. Hippie love. Y sigo haciendo gimnasia. Al ritmo de la música. Al ritmo de la música. Mucha gimnasia. Mucha gimnasia. Mucha gimnasia. Sí. A divertirse. Zunga y azúcar. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.